El municipio de Apodaca entregará la primera semana de octubre la ampliación de la avenida Acapulco del tramo que conectará a Gaspar Castaño de Sosa con la colonia Las Margaritas, según informó el secretario de Obras Públicas Gerardo García Martínez. El funcionario dijo que dicha conexión tuvo una inversión de 90 millones de pesos y contará con seis carriles, tres por sentido, con un puente que permitirá a los automovilistas desplazarse sin contratiempos de la avenida Acapulco a San Nicolás o avenida Miguel Alemán de una manera más fácil al pasar sobre el arroyo La Talaverna.